Bajo el nombre de verano del 68, la televisora de la máxima casa de estudios, la, lanzará una serie inspirada en el movimiento estudiantil del 1968. Agosto inició con grandes noticias y es que la UNAM anunció a través de un comunicado que a partir de este mes, específicamente los, días miércoles y viernes, se pasará por pantallas la serie verano del 68, del director Carlos Volado. Esta serie está inspirada en hechos reales ocurridos en esa época, cuando estudiantes de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, IPN, y otros actores sociales, se enfrentaron al gobierno de la república. El estreno de esta serie se encuentra dentro del marco del programa M68, en el que habrán, además de la proyección, otras tantas actividades durante el año para hacer una reflexión sobre este movimiento. En verano del 68 participan Cristian Vázquez, Casandra Cianguerrotti, Juan Manuel Bernal, Rodrigo Marri, Armando Hernández y Roberto Sosa. La trama de la serie gira en torno a la historia de Félix, un alumno de la UNAM y Ana María, de la Ibero, ambos de estratos sociales diferentes pero que se suman a las protestas estudiantiles llevadas a cabo previo a los Juegos Olímpicos de ese año que se realizaron en la Ciudad de México. Los problemas tienen lugar porque el padre de Ana trabaja dentro del gobierno en turno, mientras que el hermano de Félix forma parte de la policía judicial. En este contexto detrás, la pareja debe afrontar diferentes problemas ideológicos y morales, que los obligan a rebelarse ante el sistema que consideran autoritario y represor. La historia de amor entre Ana y Félix se relaciona con una investigación periodística que está realizando un reportero, Rodrigo Marri, quien, según Volado, rinde un homenaje a Julio Scherer, quien fuera director del periódico Excelsior. De esta serie, derivó la película Tlatelolco, verano del 68, de 2013, que también estuvo a cargo de Carlos Volado.